Luego de que el partido emergente Encuentro Solidario confirmara el registro de Adolfo Bautista, campeón con Chivas en 2006 para contender a la Diputación Federal en Guadalajara, Jalisco, hacemos un recuento de los exjugadores que han incursionado en la política en México. En 2015, Cuauhtémoc Blanco, exfigura de la América y del Tri, fue candidato por el Partido Socialdemócrata a la Alcaldía de Cuernavaca, Morelos, y una vez en el cargo no esperó finalizar su mandato para postularse a la Gobernatura del Estado en 2018, con la coalición Juntos Haremos Historia, cargo que actualmente ocupa. En 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, el exgoleador de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, fue nombrado director de la CONADE, cargo que dejó en 2009 para contender por una Diputación Federal en Veracruz, la cual perdió, mientras Manuel Negrete, quien ganara el premio al gol más bello en la historia de los mundiales, llegó hasta la Alcaldía de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México, cargo que ocupará hasta 2021. Quienes se quedaron en el camino de ocupar un puesto público fueron Adolfo Ríos, Maribel Domínguez y Daniel Osorno. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.